Continuamos con el curso de Colding y esta vez vamos a intentar definir lo que sería el funcionamiento propio de los arrays, ¿vale? Para que lo veáis así un poquito. Entonces pasamos a la presentación para que lo veáis un poquito más claro, ¿vale? Entonces en este caso, si os dais cuenta, los arrays es eso. Lo que nos van a permitir es poder manejar elementos ordenados, conjuntos ordenados de elementos de un determinado tipo que nosotros definimos, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a definir un array? Bueno, la manera más sencilla de hacerlo, como estáis viendo aquí, sería definir una variable, en este caso tenemos la variable denominada collection. Colocamos el dos puntos, le definimos el tipo del dato, en este caso sería array y si os dais cuenta, estamos utilizando como si fuera una generic dentro de Java, ¿vale? Utilizamos el menor que, tipo de dato, mayor que. ¿Y qué le colocamos? Pues simplemente lo que vamos a hacer es inicializarlo, en este caso, con el método denominado arrayOf. Este arrayOf que estáis definiendo aquí sería, pues eso, vamos a meterle los valores y hemos definido que son strings, deberían de ser literales. En este caso le metemos el literal del 1, el literal de 2 y el literal de 3. Una definición un poco más funky de los arrays, como estáis viendo, definimos un array de números en este caso y en este caso, si os dais cuenta, lo que podemos hacer o lo que gestionamos sería que, según definimos el array, a la función que inicializa el array, le decimos el número de elementos del array que queremos crear y luego, por el otro lado, lo que tendríamos sería la función que nos va a rellenar todos y cada uno de los elementos. Esta función lo que va a recibir sería el índice, que es esa variable i que estáis viendo aquí en el código y que nos va a permitir, de alguna manera, poder establecer el valor que nosotros queremos devolver. En este caso, en base al índice, pues vamos a devolver el doble, o sea, el valor del índice por 2, que nos va a devolver. Entonces, si tenemos 5 elementos, el primer elemento sería 0, el segundo elemento sería 2, 4, 8, 16. Serían los diferentes elementos desde la posición 0 hasta la posición 4. ¿Qué tenemos a partir de aquí? Muy sencillo. Si queremos definir un array de números enteros, tenemos el tipo especial denominado intarray, que podríamos inicializarlo como intarray off, indicándole los números que queremos colocar. ¿Cómo accedemos a los elementos? Muy sencillo. Podemos utilizar la anotación de los corchetes. Como veis, los arrays siempre los vamos a poder colocar, con la anotación de corchete, indicándole la posición del array que yo quiero modificar. En el caso del coldin, lo que utilizamos es, la primera posición siempre será la posición 0. Entonces, en este caso, lo que vemos es que tenemos la suma de la segunda posición y la tercera posición y lo colocamos dentro del valor de la primera posición. Entonces, si la segunda posición es 2, la tercera posición es 3, lo que tendríamos es, en vez del 1, que sería el valor inicial que tendría la primera posición, colocaríamos el valor 5, que sería la suma de 2 más 3. Podemos acceder también a los elementos utilizando la anotación de get o set. Get sería obtener un valor que está en una determinada posición y set sería cambiar el valor que está en una determinada posición. En el caso del get, pasamos el índice del elemento que queremos que nos devuelva y, en el caso del set, lo que tendríamos es que indicamos el valor del índice que queremos cambiar y el valor que queremos meter dentro de ese índice. Entonces, en este caso, podríamos coger, sería ese primer pin de ln, cogemos el valor de la primera posición, cambiamos el valor de la primera posición y colocamos un 2 en esa primera posición y, cuando volvamos a coger ese valor, debería devolvernos el valor 2. ¿Cómo podemos saber el tamaño de un determinado array? Muy sencillo, podemos utilizar la propiedad size. No debería devolver el número de elementos que tenemos dentro del array. Claro, los arrays que nosotros definimos dentro de Kotlin son arrays normales y corrientes, es decir, no son colecciones como tal, que podemos ampliarle el tamaño según nuestras propias necesidades, sino que lo único que tenemos que hacer en este caso será declarar el array del tamaño que nosotros necesitemos. No podemos añadir elementos dentro del array. Funciones típicas que solemos utilizar con arrays. Muy sencillo, podemos utilizar el método contains, que nos va a devolver true o false dependiendo si el valor que nosotros le hemos metido como argumento a contains, si lo encuentra o no lo encuentra dentro de nuestro array. Nos dirá si sí o si no, si es true o si es false. Y luego, por el otro lado, nos diría si un array está vacío o no, mediante la propiedad, en este caso, is empty, que es la que nos permitiría poder saber si el array lo tenemos o no lo tenemos dentro del sistema. Y bueno, como habéis visto, es una manera relativamente sencilla de poder utilizarlo. Es un poquito raro la utilización del get o del set para poder cambiar los valores dentro del array, que suelen ser métodos más orientados a su utilización con colecciones. Resulta un poquito extraño, pero bueno, como podemos siempre llegar a utilizar la notación de corchetes, pues bueno, aquellos que estáis acostumbrados o sois un poco más rollo de la vieja escuela, no deberíais de tener ningún tipo de problema a la hora de poder utilizarlos. Como veis, tenemos el método contains, el método is empty, que nos van a permitir poder también saber si existe un elemento dentro del array, o si el array que nosotros tenemos definido está vacío. Y luego, especial mención a la función constructora de arrays que nos permite rellenar el array dentro de su propia inicialización para poder rellenar los valores que nosotros tenemos definidos. Entonces, si os dais cuenta, el uso de arrays es muy sencillo dentro de Kotlin, tiene cosas que son muy interesantes y que nos va a permitir poder hacer un montón de historias diferentes. Así que nada, en el siguiente vídeo estaremos un poco viendo cómo funcionan los bucles y algunas cositas extras. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.